Pues, lamentablemente, luego de todo lo que sucedió la pasada semana con respecto al concurso de oposición, que sería a través del cual estarían seleccionando a los casi 20 mil maestros que le hacen falta al sistema de educación público en el país, pues se suspendieron las pruebas, la ADP reclamó las irregularidades que se estaban realizando, bajo el cual se estaban realizando, los docentes se quejaban de que todo estaba divorciado a lo que ellos conocían y a lo que entendían que iba y por lo cual iban a ser evaluados. El fin de semana vemos cómo el sábado se pronuncia el ministro de educación y entonces ahí vemos cómo las pruebas empiezan a salir. Las famosas pruebas que se supone no estaban alineadas con los conocimientos a los cuales iban a ser evaluados los docentes, pues encima de todo empiezan a filtrarse a través de los chats y las redes sociales y además de eso, entonces se adiciona un ingrediente cuando vemos que lo que se supone que hoy va a ser evaluado por la comisión evaluadora, la comisión que organiza todo el concurso docente, pues entonces para reiniciar mañana, porque hay que recordar que no fue suspendido sino pospuesto, pues entonces empiezan los maestros a tener las pruebas de antemano. Ahí entonces una nueva debilidad que se suma a esta situación cuando en caso de que se decida continuar con las mismas pruebas que se tienen al momento para continuar con el filtrado y la selección de los docentes que estarían cubriendo estas vacantes, lleguen ya con la prueba realizada porque si ya usted la tiene de abajo del brazo y te averiguó y llegó para evaluarse con ya todo el conocimiento de lo que va a salir adquirido. Ahí también esto se suma a las denuncias de irregularidades que se recibieron la pasada semana y el periódico Diario Libre hoy comparte un testimonio de una de las fuentes a las cuales tuvo acceso, en la que la única maestra que, según lo que plantea Diario Libre, la única maestra que aprobó el examen en Hondo Valle, pues es la esposa del alcalde y los tres únicos docentes que superaron las pruebas en San Juan son hijos de dirigentes del PRM comprobados y conocidos en la localidad. Y esto entonces se empalma con lo que ya la pasada semana denunciábamos y era el hecho de lo que reclamaba el senador por Montecristi, el señor Ramón Antonio Pimentel, cuando decía que las vacantes disponibles debían ser adjudicadas a los PRMistas, quienes fueron los que cogieron calle y llevaron al PRM hasta la silla, desconociendo también el proceso legal y la normativa a la cual debe ser apegado todo esto. Esto se suma, señor Garrido, a lo que le decía de cómo ya se supone que el día de mañana deben reiniciarse las pruebas y desde el mismo ministerio, el viceministro de Acreditación y Certificación docente, el señor Rafael Alcántara, estaba también expresándose, era de opinión de que la ADP se había acelerado y se había desesperado, que fue el término que utilizó, cuando denunciaba estas irregularidades y cuando mandó a suspender o a detenerse a los docentes de tomar las pruebas, sobre todo en el caso de San Juan y él decía que lo que sucedió, las irregularidades o que el sistema no respondiera sucedió solamente en tres lugares específicos, que fue en Bauruco, en San Juan y en la Regional 10 de Santo Domingo, que lo que se denunció no sucedió en todos los centros de evaluación. Pero, por ejemplo, en San Cristóbal, se reprobaron más del 80% de los que tomaron las pruebas. Esto tiene demasiadas aristas por donde tomarlo. Indudablemente que el Ministerio de Educación tiene una presión muy grande del partido con relación a la colocación en esos puestos de trabajo a la gente que tenga cierta afiliación, cierto compromiso, cierta inclinación, como tú le quieras llamar, con las tres siglas de dicha organización política. Y lamentablemente eso tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Todas las informaciones que yo he visto, pero no he visto físicamente las pruebas, voy a ver si puedo conseguir alguna en estos días. Y ahora que están así, que hasta por las redes se consiguen, me imagino que no será difícil. Me hablan de que las pruebas realmente son muy básicas, que no tienen realmente un grado de dificultad extremo para nada, que personas que no se dedican al magisterio ni nada cerca, las responden con mucha facilidad. Entonces uno dice, caramba, entonces, ¿qué perfil de docente era que estaba ensayando con tomar esas pruebas, que el 100% reprueba, que el 90% reprueba? Y si el Estado estuvo gastando dinero en entrenar gente para que se hagan docentes y eran personas que tenían calidad, aunque no hayan terminado, utilízalo, porque volvemos otra vez al ejemplo anterior. Yo comencé a dar clases en el colegio y yo tenía 19 años. Yo estaba en segundo año de la universidad, pero primero, hijo de gato, caza ratón. Y segundo, yo había ya dado cinco o seis trimestres en INTEC de economía. Yo sabía suficiente teoría económica como para yo darle principio de economía a los muchachos del colegio que nunca habían visto eso. Y creo que le hice un favor a ese grupo de alumnos y les ayudé a ese grupo de alumnos, independientemente de que yo no tuviese en mi mano el título de licenciado en economía y de habilitación docente a las 24 horas y bururú barará. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo es que el profesor es bueno, tú lo dejas fuera del sistema sencillamente porque le faltan algunas clases por tomar para concluir? Una clase en la cual tú los tienes y los reconoces que son buenos. ¿Por qué? Ah, no, porque ellos no han terminado. O sea, eso me parece un tecnicismo muy bien colocado porque necesitamos meter al otro grupo que tiene las tres letras. Y no debería ser las tres letras porque las tres letras sabemos que es otra cosa. Otra cosa que en estos días anda volando como los falcones por aquí, por territorio dominicano y haciendo cosas. No se dice falcones en español. Yo no sé por qué siguen diciendo operación falcón. Porque yo, honestamente, eso no es una traducción mala porque el falcón es el halcón en español. Si yo no estoy equivocado. Entonces, no se le puede llamar falcón si lo dices en español. Si lo dices en español, tienes que decir halcón. ¿Me explico? Sí, lo entendemos. Pero bueno, ahí habría que ver en qué estaban pensando en el momento de la selección. Antes de que nos metamos en las aves de casa que estuvieron por aquí visitando la semana pasada y la ola que han levantado es extrema. Yo diría que extrema. O sea, yo, singular, indudablemente, y que todos los días se complica más. Pero terminando con el tema del magisterio, que es la que a nosotros más nos preocupa, tú tienes que decir, bueno, ¿y cuál es la solución entonces? Porque estudiando, dicen por ahí que estudiando cualquiera pasa. Entonces, si me dan los resultados del exámen, antes de yo tomarlo, primero, fíjate, fíjate cómo es que vamos a pendular. Vamos a pendular de que la semana pasada se quemaron todo y ahora van a coger el exámen de nuevo mañana y todos van a pasar. Así mismo es, así mismo es. Pero bueno, definitivamente hay que seguirse ocupando de la situación educativa en el país porque incluso los docentes que puedan aprobar este proceso, esta etapa, van a ser profesionales cuestionados también porque la situación en la que puedan pasar sus exámenes también va a estar en tela de juicio. ¿Qué habrá pasado? O sea, habrán obtenido las pruebas. Realmente se le adjudicó una posición por favoritismo político. O sea, que lamentablemente ya está empañado, ya está manchado el proceso y es muy lamentable que encima de todo lo que ha sucedido en el pasado año escolar, en lo que va a empezar el próximo día 20, matizado con la condición de las aulas, todo el tema de los concursos de oposición, de la designación de los directores y técnicos. O sea, toda esta situación no ha salido de un tema para empalmarse con otro y lamentablemente en la mayoría no en el aspecto positivo. O sea, que ojalá todo este proceso concluya en el mejor de los ánimos, pero sobre todo en favor de los niños de nuestro país.